Sony cancela el lanzamiento de The Interview porque cines no quieren proyectar la película. Sony Pictures ha decidido cancelar la premiere de la película The Interview, planeada para el 25 de diciembre, después de que grandes cadenas de cine se acobardaron y decidieron no proyectar la película. La comedia protagonizada por Seth Rogen y James Franco se centra alrededor de una trama de ficción para asesinar al dictador de Corea del Norte Kim Jong-un, interpretado por Randall Park. Los hackers, que se hacen llamar los Guardianes de la Paz, atacaron Sony y pusieron sus ojos sobre las salas de cine y advirtieron que atacarían a quienes decidieran proyectar la película. Las tres principales cadenas norteamericanas y muchas otras más pequeñas dijeron que no piensan proyectar el largometraje para proteger su integridad. Los informes dicen que Corea del Norte podría haber ordenado el ataque con la ayuda de hackers chinos. Mientras tanto, parece que Rogen y Franco estarán sin trabajo por un buen tiempo. Corea del Norte, dispuesta a iniciar una guerra con Estados Unidos por las acusaciones de ciberataque. El ejército y el pueblo están preparados para un enfrentamiento en todos los espacios, incluyendo la cibernética, dijo la dictadura comunista, que desmintió estar detrás del pirateo a Sony, aunque alabó a quien lo haya hecho. Corea del Norte amenazó con llevar a cabo una guerra en territorio de Estados Unidos por las que considera falsas acusaciones de haber perpetrado el ciberataque a Sony Entertainment por la película que se mofa del líder Kim Jong-un. El ejército y el pueblo de la RTDC, Corea del Norte, están completamente preparados para un enfrentamiento con Estados Unidos en todos los espacios de guerra, incluyendo la cibernética, expuso el régimen de Kim Jong-un en un comunicado publicado este lunes en inglés por la agencia estatal CNA. Nuestro más duro contraataque se dirigirá a la Casa Blanca, el Pentágono y todo el territorio continental de Estados Unidos superando con creces el contraataque simétrico declarado por Obama, afirma Pyongyang en el comunicado. Corea del Norte reiteró que no tiene nada que ver con la agresión cibernética a Sony Pictures Entertainment, e incluso propuso a la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, emprender una investigación conjunta de los hechos, pero los servicios de inteligencia estadounidenses descartaron esta opción. La reacción de Corea del Norte, que ya había negado su implicación en el caso, llega después de que el presidente estadounidense, Barack Obama, anunciara el domingo el inicio de un proceso para evaluar si el Estado comunista debe ser incluido de nuevo en la lista negra de países que patrocinan el terrorismo a raíz del ciberataque a Sony. La inclusión en esa lista negra representa restricciones a la ayuda exterior, la prohibición de las exportaciones y las ventas de defensa, controles sobre ciertas exportaciones y diversas trabas financieras y de otro tipo. Estados Unidos evalúa incluir a Pyongyang en la lista de estados que apoyan el terrorismo. El presidente norteamericano, Barack Obama, afirmó en una entrevista que el proceso ya está en marcha. Washington acusa a Corea del Norte por el ataque a Keo que sufrió Sony por la película The Interview. Estados Unidos estudiará la posibilidad de incluir a Corea del Norte en su lista de estados que apoyan el terrorismo, en medio de la polémica por el ciberataque a Sony Pictures, del cual Washington responsabiliza a Pyongyang, manifestó el presidente Barack Obama en una entrevista. Vamos a revisar eso a través de un proceso que ya está en marcha, señaló el mandatario en el programa State of the Union de la cadena CNN, divulgado el domingo. Nuestros criterios para decir que un estado apoya el terrorismo son muy claros. No emitimos juicios únicamente sobre la base de las noticias diarias. Nosotros revisamos sistemáticamente los acontecimientos, según los hechos, tomamos determinaciones en el futuro, explicó. Y ni siquiera es lo peor. Lo peor es que cuando le di click a un link que se trataba de lo hecho del hackeo me dio un error diciéndome que es imposible entrar, siguiendo el tema. Lea más. Tras el hackeo a Sony, Estados Unidos pidió ayuda a China para detener ciberataques norcoreanos. En sus declaraciones de este domingo a la cadena CNN, Obama no consideró que el ataque contra Sony Pictures, del que Washington responsabiliza a Corea del Norte, haya sido un acto de guerra, sino de cibervandalismo al que Estados Unidos contestará. No, no creo que sea un acto de guerra, creo que es un acto de cibervandalismo que ha sido muy costoso, que nos tomamos muy en serio. Responderemos proporcionalmente, dijo el presidente estadounidense. Facebook. Twitter. Google. E-mail. Imprimir crédito. AFP. La escena de la película The Interview, en donde muere el dictador norcoreano Kim Jong-un. El ciberataque, en el que se robaron y publicaron miles de correos y datos de los empleados de la empresa entre finales de noviembre y principios de diciembre, se considera un acto de represalias contra The Interview, una comedia sobre un complot para acabar con la vida del dictador norcoreano Kim Jong-un. Tras la acción los asaltantes advirtieron de que sembrarían el terror en los cines que proyectaran el filme, lo que provocó una retirada masiva The The Interview de las carteleras estadounidenses y finalmente la cancelación de su estreno que estaba previsto para el 25 de diciembre. A pesar de desvincularse del suceso, Corea del Norte alabó a los piratas informáticos sin identificar que la perpetraron, autodenominados Guardians of the Ace, Guardianes de la Paz, al considerar que realizaron una acción correcta, según el comunicado de la KCNA. El caso ha generado una intensa polémica en Estados Unidos sobre la conveniencia de haber sacado de la cartelera la película ante el temor a un ataque terrorista, lo que para muchas voces críticas ha supuesto ceder a un chantaje contra la libertad de expresión. Gracias por ver el video.